Bueno, aquí viene la gran comparsa de los carnavales novembrinos por el rescate de nuestras tradiciones de lo que era Acandí, el verdadero Acandí cuando se disfrazaban los jóvenes, viejos, niños así que todo eso se está rescatando para que sigan todas las tradiciones aquí en el municipio de Acandí ahí viene esta gran comparsa de más de 300 personas que están participando en ella para el disfrute y goce de todo el municipio de Acandí ahí viene, ahí está la popular Mayella, ahí está en cámara como la pueden ver sensacional muñeca también tradicional de nuestro municipio La Mayella ahí está la Mayella y viene el grupo Cangrejo Azul de teatro ahí está Luis Molina uno de los directores o el director del grupo de teatro Cangrejo Azul que viene acompañando a la Mayella en esta gran La Mayella está mal, está caramba, es la misma hermana de ella esta es la gran persona está ahí, está el popular Justo ahí está Justo, ahí está el Chiego también, ahí lo pueden ver está bajo sombrillas porque no puede llevar lluvias continúa ahí vienen las pimpollas, ahí viene el grupo de las pimpollas con su comparsa también las pimpollas, este grupo también tradicional en el municipio de Acandí Fermina Morelos, ahí está, Dely Navarro también está toda, ya continúa la comparsa aquí en el Instituto Diego Luis Córdoba el colegio presente, ahí está el reino de la música ahí está el popular Justo, ahí está la coparsa, aquí está la comparsa, ahí está los profesores los maestros del Acandí, ahí están los profesores del municipio de Acandí Siempre estando y gozando. Ahí vienen. Ahí vienen al doce de todo esto. Que es tradicional como los disfraces. Ahí están los degritos, las diablitas. Que gozan y disfrutan de todo esto. Que es el carnaval novembrino en el municipio de Acandil. Celebrando la independencia del monisté Cartagena aquí en Acandil. Ahí vienen disfrutando y llenando. Cada uno de nuestras tradiciones para que no mueran. Como lo es la fiesta de noviembre. Allá va y no vamos ni a la mitad de la... Allá está la comparsa de los profesores. Más adelante está... La pimpolla. Ya que viene... Sigue llegando todas las comparsa. Todo el gozo de frutas viene en el municipio de Acandil.